Al realizar las compras por sitio web o por redes sociales, sus derechos son los mismos. No cambia los derechos del consumidor porque usted compró el línguido. Los derechos son los mismos. Igual tiene derecho a la factura, igual tiene derecho a la información, igual tiene derecho a la garantía. Todos los artículos o servicios, incluidos los que estén en oferta, tienen al menos 30 días.